En Envigado está disparada la mendicidad en los alrededores del parque, de la frontera y también en la zona rosa. Ante esta situación la alcaldía adelanta campañas para que mendigar no se convierta en una fuente de negocio. Pues según un estudio reciente el 70% de quienes se dedican a esa actividad pues están capacitados para trabajar en algún oficio, pero no ven más rentable, pero ven más rentable pedir dinero en las calles. Este es el panorama en muchas zonas cercanas a restaurantes y supermercados de Envigado. Quienes frecuentan el sector se declaran cansados de esta situación. Se ven muchos casos de que hay gente que tiene casa, que vive normal y se van para una calle y se sientan a pedir limosna y eso está más productivo que un día de trabajo normal. Aquí en Envigado sinceramente tenemos un complejo cual, que todo nos da lástima. Llega aquí un mendigo, tengo mucha hambre, está la mala y me colabora. Día de 5 mil y le va a bajar un par de tenis, una libra de panela, un kilo de arroz y vengo mañana para darle más. El ser humano es capaz de decirle al diablo por besito. Entonces, esa es la desgracia que tenemos hoy en día. Que le dicen pobrecito a aquella persona que se está arruinando la vida con vicio. Según la alcaldía, muchas de estas personas no piden dinero por necesidad. Ya lo hacen como una labor, como un trabajo, que para ellos lo ven como un trabajo, pero en realidad en Medellín tienen casas, tienen una calidad de vida normal como cualquier otra persona. Más del 70% de la población habitante de calle manifiesta tener algún oficio, alguna ocupación. Esto quiere decir que pueden conseguir un trabajo digno. Recomiendan a los envigadeños no apoyar la mendicidad y remitir estos casos a las autoridades. Esta secretaría tiene unos programas de ayuda. También tiene con la Secretaría de Salud, también hay comedores comunitarios. Hay unas estrategias para acoger a esa población y brindarles capacitación por si quieren conseguir algún empleo, para que suplan sus necesidades básicas. Según un estudio reciente de condiciones de vida de la población, más del 90% de quienes piden en las calles consumen sustancias psicoactivas.